Después de ser rescatado por las autoridades del cautiverio, Tigrillo Lanudo fue liberado en el páramo de Sonzón. El pasado 3 de enero, un Tigrillo Lanudo fue devuelto a su hábitat natural después de seis meses de rehabilitación en el Centro de Atención de Fauna Silvestre de Cornare. La liberación fue posible gracias a la colaboración entre Cornare y el Comando Aéreo de Combate Nº 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, PAC. El felino, víctima de tráfico ilegal de fauna silvestre, fue recuperado tras una denuncia de la comunidad y un operativo conjunto con la Policía Nacional. Ingresó al CAF con signos de desnutrición y lesiones debido al cautiverio en el que estuvo por dos semanas compartiendo espacio con animales domésticos y personas. En el CAF se llevó a cabo un proceso de rehabilitación integral. El equipo de especialistas se enfocó en devolver al Tigrillo sus instintos naturales, evitando cualquier contacto con humanos y fomentando sus habilidades de caza y supervivencia. Camilo Muñoz, médico veterinario de fauna silvestre de Cornare, destacó la positiva respuesta del felino al proceso, evidenciando su capacidad para obtener alimento por sí solo y mantener su independencia, lo que aceleró su pronta recuperación. El retorno del tigrillo a su hábitat presentaba desafíos logísticos, ya que el área protegida donde debía ser liberado era de difícil acceso por tierra, lo que implicaba estrés adicional para el animal. Por ello, se coordinó una misión con la FAC para trasladarlo en un helicóptero Black Hawk hacia el páramo de vida Maitama, Son Son, su hábitat natural. En este contexto remoto y alejado de centros poblados, el felino fue liberado con éxito. Javier Valencia González, director general de Cornare, destacó la colaboración entre entidades en pro de la conservación de la fauna silvestre, resaltando la importancia de trabajar unidos para estos fines.